Este señor es Jan Suetom. Jan Suetom es muy curioso. Para empezar, he dejado un debate que mantiene él con John Merchheimer en su visita a Estados Unidos en la pestaña de Comunidad para los Geopolíticos, para que lo puedan ver en vivo y en directo hablando con esas. Bueno, Merchheimer es un hombre no solamente inteligente, sino ocurrente y que tiene y bromista en ocasiones. Es muy ameno escucharle. Y ese debate estoy convencido que quienes tengan un ratito para verlo les va a gustar. Jan Suetom nació el 7 de diciembre de 1952 en Tianjin y obtuvo su licenciatura en filosofía por la Universidad de Helongyang y su máster lo hizo en Relaciones Internacionales en la Universidad de Pekín y el doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad de California, Berkeley. Un matiz muy importante en 1992. Desde el año 2000 ha trabajado en la Universidad de Xinhua, donde es decano del Instituto de Relaciones Internacionales y además de su trabajo académico ha sido asesor en políticas internacionales para el gobierno chino y es miembro de varias organizaciones académicas y asesor en China y en el extranjero. Lo cual, si vemos, le da un sesgo primero. Nota militar. Segundo, mucho más académico que Liu Minfu, más próximo a Wang Yixi y sobre todo ese cosmopolitismo del que algunos académicos hacen gala está presente en su vida de modo clarísimo. Porque Yan Suetong es uno de los más destacados teóricos en Relaciones Internacionales en China y ha influido, lo mismo que Wang Yixi en la formación de la política exterior del país y por lo tanto no es un cualquiera. Él ha acuñado un concepto que es el concepto de realismo moral, que es una teoría que combina el realismo tradicional con principios éticos extraídos de la filosofía china antigua. Eso explica esa aproximación a Mersheimer, líder del realismo ofensivo estadounidense. Él pone y hace hincapié en que, a diferencia de los realistas clásicos que ponen mucho énfasis en la cuestión militar y el poder económico, Liu Minfu, pues él piensa que la legitimidad y la moralidad son componentes esenciales del poder en las relaciones internacionales. Si se dan cuenta, esto le aproxima mucho más a la posición de Valtz del realismo defensivo y ya nos permite ubicar a tres autores en tres escuelas distintas desde la perspectiva china. Y esto, como verán ustedes, nos ofrece una pluralidad ideológica mucho más allá de los dogmatismos del libro en el que se encierra toda la verdad y de los que le piden a Putin que lanche la bomba porque la geopolítica no aplica porque Estados Unidos está en decadencia. Es decir, vemos que la complejidad del pensamiento prescinde de los dogmatismos ideológicos. Yan Suetong dice que para que China alcance la posición del liderazgo global, ¿tiene que ser fuerte en términos económicos y militares? Sí, pero debe promover una autoridad humana o Wang Dao en chino que enfatiza la benevolencia y el respeto hacia otros estados. Algo así como lo que tiene Estados Unidos habitualmente con el resto del mundo. Lo bombardea y hemos terminado porque es muy moral. Bueno, pues este concepto obviamente se opone al de hegemonía o Wadao. El chino yo es que lo tengo un poco dominado, ¿para qué les voy a decir otra cosa? Y en este último concepto de hegemonía, pues lógicamente se basa en el uso de la fuerza y de la coerción. Por lo tanto, es un realismo muy matizado, como les diría yo, un poco pastelero, de querer quedar bien con todo el mundo. Y dice que esa gran moralidad, esa realidad, ese realismo moral, pues puede permitirle ganar legitimidad y apoyo internacional de una manera más efectiva y sostenible que aquellos que se basan en la fuerza y la dominación. A mí me surge la tentación de asociarlo rápidamente a la idea de poder blando de Joseph Nee. Pero, como veremos ahora, hay otros elementos que me hacen no terminar de encajarlo tampoco ahí, ¿no? Bien, él argumenta que la calidad del liderazgo político es crucial para el ascenso y la caída de las grandes potencias. Y que, por lo tanto, la legitimidad moral y el comportamiento ético en un país es la escena internacional, son factores determinantes en su capacidad para ganar influencia y poder. No sé, debería ir más a menudo por Estados Unidos para explicarles esto, a ver si lo entienden, porque Estados Unidos te lleva el rottweiler, te enseña los dientes y luego te convence. Y si no, te sanciona, y si no, te invade, y si no, te bombardea. Por lo tanto, parece que le ha funcionado bien para mantenerse en la posición preeminente del orden internacional durante unas cuantas décadas, ¿no? Y, en este caso, Yang, Suetong, dice que para promover un orden internacional más inclusivo y justo, China debe basarse en su propia cultura y en sus valores y no en las normas occidentales. De que China debe asumir un papel de liderazgo global, que vaya más allá del poder militar, y él ha sido muy crítico con la falta de coherencia entre la política exterior de China y su ideología interna. ¿Y qué quieres? ¿Que planten ahora el internacionalismo proletario? ¿Pero somos tontos o qué? Y argumenta que para que China logre una autoridad humana, debe haber una inconsistencia entre los valores políticos que promueven el extranjero y su gobernanza interna. No sé yo si la gobernanza interna de China pasa por repartir móviles de Huawei, coches de Xiaomi o la plaza de Tiananmen, pero efectivamente aquí entra ese gran debate de qué es China. Porque el mero hecho de la existencia de la pregunta de qué es China nos lleva a concluir de que existan dudas de que China sea un país comunista. Y si tenemos serias dudas de que China es un país comunista, entonces ¿qué es? Y ahí surgen muchas respuestas muy distintas. Y aquí vemos tres ejemplos en este programa de pensadores chinos con influencia política en China, con influencia en la configuración de las políticas estratégicas de China de estos últimos 15 años, que tienen posiciones y biografías muy distintas y que de alguna manera vemos que en distintas fases han tenido una mayor o menor influencia. En mi opinión, de estos tres, el que menos influencia ha tenido dentro de China es Yuan Suetong. Creo que ha habido una etapa en la que Wang Yi Xi ha probado a jugar a las chapas con los americanos a ver si no hacían trampas y que cuando los americanos a partir de Trump empiezan a decir que esto no funciona porque no les funciona porque van perdiendo, pues automáticamente lo que empieza a funcionar son las posiciones de Liu Min Fu. Él dice que la competencia entre Estados Unidos y China se va a ir intensificando, aunque no necesariamente en forma de una nueva guerra fría, porque ve que un mundo bipolar dominado por la competencia cibernética y tecnológica es una realidad y eso va a pesar más que los conflictos territoriales directos. Ya te lo contaré yo a ti cuando se acaben los microconductores en Taiwán. Y a partir de ese momento la competencia entre ambos se va a centrar en el terreno del dominio tecnológico y cibernético, claro, hasta que te cargues el dólar como moneda reserva, el petrodólar o hasta que te crees una serie de sistemas de comercio, de sistema de pagos como es el sustitutivo del SWIFT que ha creado China y en el que se están integrando los países desde la conferencia de Shanghai y entonces Estados Unidos le empieza a retornar todos los dólares que ha impreso de forma masiva, aunque cierto es que la Reserva Federal solo ha impreso el 5% de los dólares que hay. El otro 95% los ha hecho la banca privada que, como Estados Unidos es el origen, se ha canibalizado, se lo ha canibalizado y se lo ha comido la economía financiera de Wall Street, pues evidentemente, y esos dólares nos los reparten a nosotros, pues cada vez que imprimen un dólar o que crean un dólar de la nada, automáticamente nos están robando a todos. Pero eso es otro detalle. Y aunque ha sido tenido una, por lo visto, una influencia muy considerable dentro de China, pues ha escrito libros, ha escrito artículos, viene muy bien plantear las cosas que dice John Sueton, porque lo de ser buenos, ser morales, dar ejemplo, que la gente te siga por ser guay, pues está muy bien y queda muy bien y además encaja perfectamente con la mentalidad china. Luego hay otro refrán, que este es español, que dice que hayas rogando con el mazo dando, y entonces tú sacas a John Sueton, largas el discurso del realismo moral, y luego haces lo que te dice Liu Minfu y construyes nueve portaviones. Y así la cosa como que se va equilibrando mucho más entre el dicho y el hecho. Es cierto que no se mantendría la cosa muy coherente entre el discurso y los hechos, pero a China creo que en este momento eso empieza a darle un poco igual. En el caso de John Sueton, como digo, le tenemos aquí en Suiza, le tenemos aquí en el Foro Económico Mundial, y vemos que encaja mucho más dentro de esa idea pastelera, idealista, no me atrevo a decir liberal progresista, porque si digo eso en China, te fusilan directamente. Es decir, aquí el género fluido chino lo tienen poco asumido. Y esta gente, esas cosas, no se anda con tontas. Por lo tanto, John Sueton, eso sí, es un señor muy acorde a lo que espera Occidente, que sea un teórico de relaciones internacionales en el que el aspecto geopolítico es difuso, blando, poco concreto y sobre todo, y lo más importante, para mí, nada realista. Al contrario, muy cortito. Aquí tenemos un libro de John Sueton, también en inglés, La inercia de la historia, en el que este señor, cuando lo publicó, predecía los cambios internacionales que se iban a producir entre el año 2013 y 2023, y decía que en este espacio de tiempo China se iba a convertir en una superpotencia global y que se iba a formar un mundo bipolar con una rivalidad estratégica entre China y Estados Unidos, lo que podía reducir aún más la disparidad en capacidad con los Estados Unidos, mientras que otras grandes potencias serían testigos de una brecha de capacidad ampliada con relación a ambos países. Esta bipolarización haría que el centro mundial se desplazase de Europa al este de Asia y en Asia Oriental Japón se convertiría en un estado menor, Corea del Norte mantendría su arsenal nuclear, pero detendría las pruebas nucleares y las disputas marítimas en el mar de China meridional ya no serían el principal problema para los países de la ASEAN en 2023. Por el momento, en 2024, nada una es clave con el tema del mar meridional de China. ¿Para qué nos vamos a engañar la criatura? Y el Reino Unido se retiraría de la Unión Europea, cierto, y Rusia se deterioraría dramáticamente bajo el gobierno de Putin. Pues va a ser que no. Y la globalización también empeoraría la polarización tanto a nivel interno como internacional. La India quedaría aún más rezagada respecto de China, va a ser que tampoco. Y Oriente Medio sufriría la rivalidad entre potencias regionales y África quedaría aún más marginada. Es decir, si nos tenemos que fiar de las predicciones y profecías de Jiang Suetong, pues lo mejor que puede hacer Jiang Suetong es seguir yendo a las universidades de los usacos para que la aplaudan, charlar con Mersheimer y dejar de enredar porque atinar mucho lo que se dice atinar no atina.